Vamos ahora con el Poder Judicial que dispuso la libertad de José Graña Miroquezada, expresidente del directorio Graña y Montero, quien desde el 4 de diciembre del año pasado afronta prisión preventiva por presuntamente haber financiado una coima que el expresidente Alejandro Toledo recibió de la constructora brasileña Odebrecht. En la cuenta oficial en Twitter del Poder Judicial se puede leer lo siguiente. Caso interoceánica, primera sala penal de apelaciones nacional, ordena comparecencia simple para José Alejandro Graña Miroquezada, consorciado de Odebrecht, investigado por delito de colusión.